No parece que Bitcoin vaya a alcanzar los $100,000 dólares al corto plazo. Al menos no será este año como se esperaba. Están sucediendo demasiadas cosas en el mundo, como la tensión causada por la pandemia y la incertidumbre regulatoria en los Estados Unidos. No sabemos qué podría pasar. Sin embargo, mirando más allá, podemos ver que el futuro todavía se ve bien para Ripple y XRP. Y en esa nota, Payporter, una empresa para transferencias de dinero internacional, que es una marca de QuickPara Payment Services y ElectronicsPara se ha asociado con Ripple. Payporter ya tenía una asociación con Ria, que es un socio de Ripple, y con Tranglo, otro socio de Ripple, que está moviendo dinero a las Filipinas usando XRP. Por ahora no hay más detalles sobre la asociación. Esperamos saber más a medida que avanza el tiempo. Pero todas estas asociaciones darán rendimiento en el futuro. El Saudi British Bank ha lanzado un servicio de transferencias transfronteriza instantánea para el corredor de los Estados Unidos a través de la tecnología de pagos de cadenas de bloque impulsada por Ripple. Las soluciones impulsadas por Ripple continúan siendo parte del plan estratégico del Saudi British Bank dirigido a la transformación digital y al enriquecimiento de la experiencia del cliente alineado con la visión del 2030 y el panorama de desarrollo del sector financiero. La Saudi British Bank no solo es el primer banco Saudi en unirse a la red de Ripple para la tecnología de cadena, sino que también es el primer banco de la región en ofrecer liquidaciones en dólares estadounidenses en tiempo real para sus clientes corporativos. Esta expansión de la solución para cubrir el corredor de los Estados Unidos es la tercera vez a través de Ripple, después de la activación exitosa de esta tecnología para la rupia india y la rupia de la Khan a principios del 2019. Estas asociaciones que ha estado formando Ripple están comenzando a funcionar. El potencial de que el resultado de la implementación de estas asociaciones tengan un efecto sobre el precio de XRP es prometedor. Se acerca el 6 de diciembre y ese es el día en que la SEC debe describir qué términos en el contrato de venta de XRP se refieren a la expectativa de ganancias. También deben señalar cómo los esfuerzos de Ripple son necesarios para afectar el precio de XRP. También deben responder a las 776 preguntas relacionadas con la defensa de notificación justa de Ripple. Estos son algunos puntos muy importantes y todos los oídos estarán esperando escuchar cómo se desarrolla. Sin embargo, según John Deaton, un abogado en la comunidad de XRP, debemos tener en cuenta que es poco probable que el público escuche o vea algo el 6 de diciembre. El 6 de diciembre es una fecha límite para que la SEC proporcione respuestas de descubrimiento a Ripple. Esas respuestas probablemente no serán públicas. Si la SEC no cumple, entonces Ripple tendrá que presentar una moción. Anteriormente, la U2D informó que numerosas ballenas han realizado grandes transacciones desde varios intercambios centralizados a sus billeteras. Y últimamente, según la página de transacciones, una ballena anónima ha movido 150 millones de monedas de XRP por valor de aproximadamente 150 millones de dólares desde el intercambio de Binance a una billetera desconocida. Esto solo muestra que las ballenas están acumulando XRP a este precio bajo en preparación para la subida. En otra noticia que no está directamente relacionada con XRP pero que es buena para todo el mercado de criptomonedas, Facebook anunció su decisión de revertir una política que impedía que la mayoría de las empresas de criptomonedas publicaran anuncios en sus servicios. La medida se produce después de que la empresa intentó sin éxito lanzar una criptomoneda que tenía la intención de enviar dinero fácilmente a todo el mundo a través de los servicios de la empresa. La nueva política de la compañía es enorme para la industria de la criptografía y permite que más inversores minoristas que nunca tengan acceso a las criptomonedas. El precio de XRP continúa moviéndose en la misma tendencia. Su precio rompió la tendencia alcista de 4 días al caer por debajo de 97 centavos. XRP necesita un nuevo repunte más allá de la marca de un dólar, mientras que las esperanzas de los inversores están puestas en los próximos eventos en el 2022 que podrían afectar el precio. En el momento de la grabación de este video, XRP se cotiza a 93 centavos. XRP fue una de las muchas víctimas de la corrección global del mercado de criptomonedas que tuvo lugar debido a un aumento de las tendencias de riesgo después del agravamiento de la pandemia en todo el mundo. Como resultado, los inversores potenciales se han mantenido al margen. XRP vio a los inversores comprar la caída, pero la tendencia alcista chocó con una pared y se detuvo en seco a un dólar con 5 centavos. A medida que el precio se desvanece aún más a la baja, es posible que la incertidumbre actual del mercado pese más sobre XRP y vea una posible nueva prueba de corto plazo a 88 centavos, y de ahí podría rebotar para ponerse en marcha hacia un dólar 20. Por ahora solo hay una cosa de la que podemos estar seguros, y es que XRP junto con el resto del mercado volverán a subir, pero es posible que permanezca en esta zona durante el fin de semana antes de que haga un movimiento hacia arriba. El índice de miedo y codicia cada día analiza emociones y sentimientos de diferentes fuentes y los convierte en un número simple, el índice de miedo y codicia para Bitcoin y otras criptomonedas grandes. Analizan el sentimiento actual del mercado y procesan los números en un simple medidor de 0 a 100. 0 significa miedo extremo, mientras que 100 significa codicia extrema. El comportamiento del mercado de criptomonedas es muy emotivo. La gente tiende a volverse codiciosa cuando el mercado está subiendo, lo que da como resultado el miedo a perderse. Además, la gente suele vender sus monedas en una reacción irracional al ver números rojos. El miedo extremo puede ser una señal de que los inversores están demasiado preocupados. Esa podría ser una buena oportunidad para comprar. Cuando los inversores se vuelven demasiado codiciosos, esto significa que el mercado debe realizar una corrección. El índice de miedo y codicia de hoy está en 31. Significa que la gente no está dispuesta a comprar en este momento. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos. Me llungos. Seuzie.